¡SUSCRÍBETE! Y buenísimas a todos chicos y chicas, pero bueno, 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 saluditos a todos y a todas, pero ¿dónde nos encontramos hoy, Tillo, el manquitillo? Gente, estamos de nuevo en Anime Blade Universe, ojo, estamos en Anime Blade Universe, pero antes era Salva a la Princesa o algo así de no sé qué, no sé qué, y han cambiado el nombre, no sé por qué. Y nada gente, estamos en este pedazo de juego y tenemos nuevos Kodi Gitillos y vamos a ir a por ellos, pero como siempre, lo primerísimo de todo, ya sabéis, pegarle un pedazo de like al vídeo, suscribiros al canal que me ayudáis muchísimo y seguirme a mi cuenta de Roblox, ¿para qué, para qué, para qué, Tillo? Pues para jugar juntitos en los directillos y nada, nos vamos a poner aquí a poner los códigos. Te dejo a ti compañero, va a morir, va a morir chicos, va a morir. Bueno gente, uy, 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 te tengo que ayudar, vamos a morir chicos. En 3, 2, 1, se viene la tragedia. Bueno gente, tenemos que ir a Codes, ¿vale? Tenemos que pinchar a Codes, ojo que os lo señalo, le pinchamos, ¿vale? Vamos a morir. Y aquí ponemos esos códigos, así que vamos a ir a por el primero y os digo lo que nos van a dar. Se viene. Bueno, me han matado y aquí tenemos el primer codigazo, Titan, Titan, que nos va a dar muchas gemitas. ¿Y cuántas gemas? Pues muchísimas chicos, nos van a dar 10.000 gemas. Tenemos 10.300, nos ponemos en 20.300 a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí está chicos, madre mía, 10.000 gemitas más, se agradece. Y ahora sí que sí, vamos a por otro código nuevecito, vamos a por él. Y otro codiguitillo PVP, PVP que nos va a dar más gemitas. Otras 6.000 gemazas, a la 1, a las 2, tío, canjealo a las 3. Supese, vamos ahí, 6.000 gemitas, se agradece. Y ahora sí que sí chicos, vamos a ir a por los siguientes códigos que ya canjeé en un vídeo anterior, siguen activos y vamos a por el siguiente. Y el siguiente es KTSAG en mayúsculas, todo juntito, que os va a dar 5.000 gemitas más. Por eso tenía yo esas 10.000. Así que gente, copiarlo y SUBMIT. Y el tío le da y el código ya está usado, tío. No lo puedes canjear más veces. Y vamos a por el siguiente. Y el siguiente es DEMON, DEMON en minúsculas, que os va a dar, ojo, 3.000 gemazas. A la 1, tío, a las 2, tío, y a las 3, ojo. Ahí están chicos, usadísimo. Mirad, eh. Bueno, ahora vamos a ir a por el siguiente y último código. Así que suscribiros, activad la campanita, porque seguiremos poniendo más códigos de este pedazo de juego. Vamos a por el último. ¡Jo, jo, 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 jo! Bueno chicos, jo, jo, ojo, os va a dar, ojo, ojo, 2.000 gemazas, ¿vale? Lo que quería decir es que con 2.000 gemas que nos han dado, las 3.000 también de DEMON y las 5.000 de KTSAG, hacían las 10.000 que tenía, ¿vale? Porque soy muy manco en este juego y no he conseguido muchas gemas. Así que hacen las 10.000 que teníamos, último código, gente, si le doy, me dice que el código está usado. Sigue activísimo y bueno, hemos puesto esos 5 códigos, tíos, Víctor, ¿qué haces por aquí, compañero? Bueno, gente, espero que sean venidos los códigos. Ya sabéis, un super like, suscribiros y nos vemos en los directillos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós!